Miren, los últimos meses han estado llenos de momentos muy complejos y muy difíciles para nuestro país y para muchísimas personas. Y una de las cosas que la gente no va a olvidar es que en plena pandemia este gobierno decidió echar adelante el incremento de las tarifas de la luz y dejar sin este servicio a cientos de miles de personas, dejarlas en plena oscuridad. Así como se escucha, cuando había ya 750 mil personas que habían perdido su empleo por esta crisis, cuando también miles y millones de mexicanas y mexicanos estaban enfrentando el inicio de esta crisis económica que cada vez acentúa y se agudiza mucho más, la SAFE, dirigida por Manuel Barlet, dejó sin luz a más de medio millón de personas, más de medio millón de familias. Dejarlas sin luz, hay que decirlo así de claro, fue un acto inhumano y también fue un acto que refleja una falta de empatía y de solidaridad con la población en nuestro país. Es muy importante también decir que esto no es algo que pasó hace meses y ya dejó de suceder. No es así, sigue pasando, porque todavía hoy se sigue cobrando la tarifa de la luz con ese incremento que se hizo a inicios de este año y todavía el día de hoy se siguen dejando a muchísimas familias sin este servicio cuando no tienen el dinero para pagarlos, cuando se les pone a elegir entre llevar comida a su mesa y poder pagar el recibo de la luz. Y de verdad esto es profundamente lamentable, porque nada más para que dimensionemos lo que hay detrás de esto, tan solo en estos meses la Comisión Federal de Electricidad reportó una ganancia de 25 mil millones de pesos. Por eso celebramos la voluntad de todas las fuerzas políticas de este espacio para discutir y sacar adelante un dictamen muy importante porque le pide al gobierno que haga lo correcto y reconecte el servicio de la luz de las personas que hoy no tienen para pagarlo y que pueden dejar de preocuparse en este servicio para poder sacar a su familia adelante. Y sin duda lo que la gente necesita, por supuesto que es la mano de un gobierno en esta crisis que estamos atravesando, pero eso también no solo se trata de ayudarles, con la luz pasa porque podamos tener en nuestro país un ingreso vital. Un ingreso vital porque, como su nombre lo dice, es vital y fundamental para muchas familias para poder salir adelante y mantenerse de pie. Y claro que se puede, hay recursos para hacerlo, lo único que se necesita en este país es la voluntad, la voluntad y ser serios y comprometernos con las personas.